La palabra tiene la palabra la diputada Lucía Corpacci. Muy buenas tardes, señor Presidente. La verdad que ayer cuando participé de la reunión de comisión donde asistieron los ministros a informarnos sobre esta ley de emergencia, tengo que decir que celebré en primer lugar que el Presidente haya mandado a este Congreso para que se trate este proyecto de ley de emergencia. Celebré la solidez de los ministros, celebré que después de mucho tiempo sintiera que volvíamos a tener un gobierno que tiene un rumbo, que sabe por qué y para qué toma las medidas. Podemos estar de acuerdo o no en cuánto tiempo es la emergencia, si es el mecanismo ideal o no. Ahora, mi abuela decía que a situaciones extraordinarias, las medidas debían ser extraordinarias. Y lo que nadie descarta hoy es que nuestro país, por más que me digan las variantes macroeconómicas de la balanza comercial, cualquiera que camina las calles de nuestro país ve la gente durmiendo en la calle, ve la cantidad de gente en los comedores, solamente aquellos que no tienen contacto con la gente pueden decir que no estamos en emergencia. Ante esa situación, la verdad que el Presidente ya lo dijo cuando asumió acá en esta Cámara, que iba a tomar medidas para proteger a los que menos tienen, para encender la economía, para reactivar el país. He escuchado mucho sobre que lo que se hace es disminuirle la jubilación a la población argentina. En verdad, el aumento que correspondía a este trimestre ha sido pagado y sobre eso a los de la mínima se les paga una cuota de 5.000 pesos en enero y otra previa en diciembre. Por lo que de ninguna manera podemos decir que se les recorta. Me parecen muy bien todos los aportes sobre que deben ser controlados este régimen de promoción. Ahora, es muy importante tener en claro que a esta situación no llegamos solos, que la deuda que tiene el país nos llevaron en estos 4 últimos años, no la teníamos. Es importante decir que estamos asfixiados por esa deuda, punto tal que un día nuestro anterior Presidente salió a decir que entrábamos al Fondo Monetario, no pasó por el Congreso, no le consultó a nadie, nos enteramos por la televisión. De la misma manera que las retenciones que el título dice hoy, vuelven las retenciones, se las puso el Presidente Macri cuando después de una devaluación de las tantas que tuvimos, no tuvo más remedio que volver a poner las retenciones que había prometido quitarlas. Lo que hacemos con las retenciones en este momento simplemente es actualizarlas, porque el país por la devaluación ha cambiado totalmente y ese valor de retenciones no es el mismo cuando el dólar estaba a 38 pesos al dólar actual, que es de aproximadamente, con suerte y buena voluntad, de 63 pesos. Esa es una diferencia enorme y me parece que cuando dicen que no se niegan a meterles la mano del bolsillo a los argentinos, yo quiero decir que ya nos metieron la mano muchísimas veces, que no vale la pena decir cuántas veces, pero puedo decir que, por ejemplo, los programas alimentarios en mi provincia, que históricamente la Nación pagaba 51% y la provincia 49%, en este último año la provincia se hizo cargo del 72% de los programas alimentarios y la Nación de lo que resta. Nos han metido la mano en el bolsillo a los argentinos y a los estados provinciales. De la noche a la mañana nos enteramos que nos quitaban el fondo sojero. Pero es o no meternos. Eso generó la denuncia de por lo menos 8 provincias ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es o no meterle la mano en los bolsillos a los argentinos cuando se permiten devaluaciones monstruosas como las que se han permitido acá que beneficien solamente a algunos sectores de la economía. Es o no meterle la mano en los bolsillos a los argentinos cuando la tarifa de energía reglamentada por el Gobierno Nacional aumenta un 1.800%, que también motivó acá una sesión especial repudiando esa tarifa y que se impidió y se vetó. La verdad que yo no es que quiera echarle la culpa a unos u otros, simplemente quiero decir que hay responsabilidades que se deben asumir y que por sobre todas las cosas no le neguemos a este Presidente que no tiene ni siquiera 10 días de haber asumido la posibilidad de instrumentar medidas necesarias que empiecen a reactivar la economía de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, Diputada.